Gustavo Massa que no tiene potencia ofensiva, pero bueno, ahí cuando pierde Luna Massa, pelota para Julieta Tell, parcial de 4-0 para Independiente. No le falta a Luna Massa para tirarla de tres. La escopetera intentaba robar Sattler, Ortiz, Tell. Buen movimiento de Julieta Tell, que si vengo, que si voy, el Eurostep. La pelota está circulando, pero no hace mover a la defensa, por eso se le hace muy difícil llegar a un tiro, si no lo logra con un tiro al perímetro. Está llegando un poco lejos, lo mejor es llegar plantado o llegar como ahí en un tipo de repiqueteo para que no haga cuando hay triple de Julieta Tell. Poder agarrar el balón, corriendo, creo que es el fuerte también de Independiente. Otra vez la misma jugada, el mismo resultado. Rebote para Úbeda, pase para Babi, Babi de Ortiz para Tell. Esto es asistencia y esto es doble de Julieta Tell, doble de Julieta Tell. Y esto es pase por arriba, errado, rebote, pelota recuperada de Julieta Tell. Hay falta, hay doble.